Buenas noches, el programa sociocultural siembra de lectores del círculo de lectura milenio Rosmarie Tapia, Aura de Canova, les dan la bienvenida en una transmisión simultánea en youtube, facebook, facebook siembra de lectores, instagram, twitter, linkedin y reestream el círculo de lectores milenio, liderizado por la coordinadora de la provincia de Cocle, la poeta Aura Méndez de Canova ganadora del premio nacional Ercilia Ramos de Argote, poesía infantil 2021 para el programa siembra de lectores es un honor y una gran alegría que nuestra poeta ganara este certamen también nos llena de satisfacción contar con su dedicación y compromiso la poeta Aura de Canova todos los meses nos presenta un programa bien elaborado sobre una velada cultural este mes el escritor es ha destacado es Haruki Murakami, escritor japonés el perfil literario se encargará la lectora Sonia Greco Ramos Julie Bouttec analizará vida de compromiso Rita Méndez de Tapia declarará poesías a la madre también tendremos una coral a la madre por los miembros de milenio poesía de José Martín, César Vallejo, José Ángel Huesa los miembros de milenio harán comentarios de lecturas diversas y también escucharemos breves cuentos de navidad con ustedes nuestra coordinadora Aura Méndez de Canova Buenas noches, el lector le roba luz a cada estrella, edifica mundos y se queda con una copa de perlas en el mar de su casa Buenas noches, el mensaje de esta noche de nuestra escritora Romerita Apia, fundadora por el programa 100 de lectores gracias Ros, si quieres adicionar algo, con mucho gusto es una noche maravillosa gracias porque esta noche celebramos que hayas ganado el certamen nacional el Silvia Ramos de Argote esta va a ser una noche de celebración y el título de la obra tiene que ver con los aires aguaduceños, caña, manglar y sal más adelante le avisamos cuando la obra esté lista avanzamos Buenas noches agradecemos también a nuestra fundadora Romerita Apia todo el apoyo casi de 17 años con el capítulo 100 de lectores de Aguadulce además de todo este apoyo logístico cibernético gracias Ros, de parte milenio seguidamente el perfil del autor del mes Haruki Murakami por la artista Sonia Grego Ramos lectora milenio Buenas noches a todos Haruki Murakami nació en Kioto, Japón enero del 1949 es considerado uno de los grandes escritores contemporáneos novelista, ensayista, traductor, profesor universitario hasta atleta escritor de ciencia ficción prosista del género surrealismo y realismo mágico es uno de los pocos autores japoneses que ha dado el salto de escritor de culto autor de prestigio y grandes ventas tanto en Japón como en el exterior vivió la mayor parte de su juventud en Kobe su padre era hijo de un sacerdote budista su madre hija de un comerciante de Osaka ambos enseñaban literatura japonesa estudió literatura y teatro griego en la universidad de la Seda Soudai en donde conoció a su esposa Yoko su primer trabajo fue en una tienda de discos Murakami abrió un bar de jazz en Tokio que funcionó entre 1974 y 1982 en 1986 con el enorme éxito de su novela Norwegian Wood abandonó Japón para vivir en Europa y América pero regresó a Japón en 1995 su vida privada aficionado a las sinfonías de Gustav Mahler y a series de televisión como Los Sopranos no le gustan los perros ni las celebridades no se deja fotografiar fácilmente y muy rara vez concede entrevistas ha obtenido un sinnúmero de premios la ficción de Murakami que a menudo es tachada de literatura pop por las autoridades literarias japonesas es humorística y surreal y al mismo tiempo refleja la perdón refleja la soledad y el ansia del amor en un mundo que conmueve a los lectores tanto orientales como occidentales es un defensor de la cultura popular le encantan las series de televisión como hemos dicho las películas de terror las novelas de detectives la ropa de sport las canciones pop ya que todo ello le sirve como nexo con los lectores Murakami también es un aguerrido corredor y triatleta muchas gracias gracias Sonia continuamos con la coral milenio Berly de León Miriam de León buenas noches a todos poema del río y supe que la nieve puede ser una brasa aquella tibia noche de silencio y de seda y que antes que una nube fugitiva que pasa quiero ser en tu vida la raíz que se queda íbamos en la noche con tu sueño y el mío y la luna crecía como si nos mirara mientras junto a nosotros iba cantando el río todo lo que callábamos bajo la noche clara el amor que embellece todas las cosas bellas sobreviviré a las culpas no a los reproches y yo seré en tu vida como son las estrellas que duran brillando lo que duren duren las noches amaré tu sonrisa todo lo que tú amas muchas gracias Miriam de León José Ángel Buesa Crepúsculo hora de soledad y melancolía en que casi de noche y no es de día hora que vuelva lo que se fue hora para estar triste sin preguntar por qué todo empieza a morir cuando nace el olvido y es tan dulce buscar lo que no se ha perdido y es tan agria esta angustia de un gran amor dormido de pronto despierta todo se olvida todo pasa en las cenizas a veces nos sorprende una brasa porque es triste creer que se secó una fuente y que otro bebe el agua que brota nuevamente o una estrella apagada que se vuelve a ser estrella y ver que hay otros ojos que están fijos en ella ángel ángel muestra continuamos con miriam el poema de despedida de ángel muestra te digo a dios y acaso te quiero todavía quizás no he de olvidarte pero te digo adiós no sé si me quisiste no sé si te quería o tal vez nos hicimos demasiado los dos ese cariño triste y apasionado y loco me lo centré en el alma para quererte a ti no sé si te amé mucho no sé si te amé poco pero sí sé que nunca volveré a amar a ti me queda tu sonrisa a dormir en mis recuerdos y el corazón me dice que no te olvidaré pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo tal vez empiezo a amarte como jamás te amé empezamos Rita de Tapia no ha logrado entrar presentes al grupo después de semillas de lectores y todos los que nos están escuchando y viendo la poetisa Aula Teresa Méndez de Canova esto ha puesto presentado esta poesía para el día para las madres porque como sabemos todos hemos tenido una madre las madres tienen el corazón como de Dios porque ellas aman perdonan y curan nuestras dolencias y nuestras heridas porque una madre cuida constantemente de sus hijos y especialmente ellas son como un sacramento de salvación porque la madre está muy unida al corazón de Dios Dios le llamó para que en el vientre de la madre hubiera esa vida porque solamente la madre tiene el don de dar la vida y la madre que habitaba en la casa es como una hoguera está encendido el amor y esa casa se llena de esa madre de ese don de esa vida esos ojos de madre que nos cuidan desde el vientre de nuestro ser del ser de ella y niños crecemos nos envejecemos y la madre no deja de cuidar a los hijos de cuidar a las generaciones porque la madre está encaminada a la creación a la oración siempre están orando por sus hijos por su familia por el mundo por la sociedad y el amor por la fe para que los hijos tengan fe tengan amor para que no pierdan la esperanza porque la esperanza es lo último que pierde un ser humano y la madre nunca pierde la esperanza en ese hijo que se fue que se perdió que se murió porque sabe que ese hijo está en vida en otra mejor vida porque la madre nos invitan a ser como esos modelos de hijos iconos de Dios y de María como somos como iconos que vamos a dar frutos buenos y esto llevamos pues las madres llevan en su alma a Dios por eso que ellas son maestras de la vida luz de las estrellas y vienen a ser así pues para todo nuestro caminar ellas son alegres ellas saben ellas tienen un aguante tienen paciencia toleran todo tienen firmeza nunca mueren siempre están vivas en los corazones de sus hijos y de las personas que pues las han tratado una buena madre ha dejado huellas huellas como Jesucristo una madre ha dejado lo que es el verdadero amor el amor de Dios el amor a la familia porque esto es un don una gracia que solo Dios la puede dar y esta gracia es una verdad que solo la poseen ellas en lo más profundo de su ser así que voy a iniciar con la poesía entonces con paisaje a la madre madre espejo de esperanza que cultiva ese libro de mi destino con pájaros y lunas Dios te hizo mujer bendita flor de ternura y ángel eres un poema con raíces entre espacios siderales madre lluvia barca árbol orquídea y perla sagrada de tus silencios alemaderos besos pan y sudor volaron pedazos de lunas y aún veo atado en tu pecho una lámpara que enciende mi sueño madre sol de mis noches tu voz llena los campos auroras horas y silencios en mí está toda totalmente cual gaviota caliciando espumas en el alba de los mares así como las aves le cantan al invierno yo te escribo un verso en la tierra en el mar y en el otro lado del paisaje madre da vida de paz albergue floresta cordura y bálsamo existes existirás y seguirás existiendo como un como un canelar en mis manos o un radicario con voces de humildad esta poesía dedicada para el día de las madres es obra de la poetisa aura teresa mendes de canova vamos a avanzar entonces mientras entra a la coral con una apotación breve del analista literaria y poética juliet adelante desde boquete muy buenas noches gracias ahorita gracias rose la poesía es el género de la delicadeza humana que despierta la conciencia constituye una de las formas más artísticas puras y bellas del lenguaje aura méndez de canova dedicada al oficio poético aura teresa méndez goti de canova también se destaca como escritora de literatura infantil fundadora del proyecto asturias capital mundial de la poesía patrimonio cultural hispanoamericano entre sus obras destacan los poemarios naipes destellos de memoria y piel naturaleza mágica antología de cuentos poemas y teatro el mismo contiene el cuento barcos de papel en el barrio publicación que se dio con la academia panameña de literatura infantil juvenil apli a nombre del grupo siembra de lectores millenium rosmarie tapia escritora directora fundadora deseamos expresar nuestras sinceras felicitaciones a la escritora poeta y coordinadora de nuestro grupo milenio aura méndez de canova aguadulce cocle tierra de cultura literaria se viste de fiesta el premio auxiliar ramos de argote de la universidad tecnológica de panamá 2021 es otorgado a su hija meritoria con el poemario caña manglarizal presentado con el pseudónimo tres jades congratulaciones aura méndez de canova gracias muchas gracias yunil aguadulce también se viste caña manglarizal gracias continuamos una pequeña reflexión hay libros que marcan al lector y dejan huellas los libros tienen un estigma que cumplir cada vez que se lee un libro algo nos impacta el mundo conspira a favor de uno cuando nos llega un libro en las manos breves cuentos de navidad con los autores delia mainet ríos lectores milenio y kervin fernández con aires navideños autores clásicos adelante delia mainet buenas noches a todos yo hoy les tengo el cuento de navidad el cascanueces y el rey de los ratones cuento del escritor alemán ernest hoffman en 1816 la historia se relata en alemania y trata sobre el nuevo juguete de la joven marie un cascanueces recibido la noche de navidad por parte de su tío el cual cobra vida convertido en príncipe en un aventurero sueño de marie donde después de derrotar al rey ratón y su ejército tras una dura batalla la lleva a un reino mágico poblado y juguetes este mágico cuento me lleva a valorar este mágico cuento me lleva a valorar la navidad con espíritu inocente época que es la más hermosa y especial del año para los niños son días mágicos y para los adultos son momentos de recuerdo y de recuperar ese espíritu infantil que se queda escondido el resto del año los cuentos historias y leyendas de navidad son incontables son historias que nos hacen soñar con los días mágicos de la navidad cuya esencia es compartir y vivir momentos especiales junto a la familia y amigos adelante vamos con Kelvin adelante el último sueño del viejo nombre de Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen nació en Odense en Dinamarca el 2 de abril de 1805 es un escritor y poeta danés conocido mundialmente por sus cuentos entre ellos de literatura infantil y universal además de novelas poesías y teatro escribió una autobiografía la 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 aventura de mi vida de 1950 de 1855 y publicó valiosos libros de viajes frutos de sus experiencias ya que pasó aproximadamente 10 años de su vida viajando y visitando lugares como Alemania Gran Bretaña Turquía España entre muchos otros países en 1866 el rey de Dinamarca le concedió el título honorífico de consejero de estado y en 1867 fue declarado ciudadano ilustre de su ciudad natal el cuento pues se basa en tres puntos muy importantes la generosidad al final al final se suma felicidad la percepción la percepción de lo que dura una vida y por qué en nochebuena pues narra una historia realmente hermosa que nos invita a reflexionar sobre la vida y la siguiente vida todo en un entorno navideño para hablar también y valorar y valorar como la generosidad y la bondad la generosidad al final como suma felicidad el roble era 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 tremendamente generoso dice en todo tanto con los animales como con las personas ofrecía sus ramas a las aves su sombra a las personas y por supuesto era un punto de guía para los marineros su inmensa generosidad en vida fue recompensada tras su muerte la percepción del que dura una vida dice el roble era incapaz de entender el pensamiento de lo efímero que si podía ver su vida más allá de la vida terrenal el roble contaba sus años sus estaciones y la vida hacia la siguiente solo tras su último sueño se dio cuenta de que el tiempo no existe porque en nochebuena Hans Christian Andersen usa la metáfora de la nochebuena para indicar el comienzo de la nueva vida del roble ya que fue en nochebuena cuando nació Jesús que más tarde nos indicaría mediante su resurrección que existe una vida infinita tras esta vida terrenal gracias muy bien continuamos entonces vamos a cerrar el autor del mes que es el autor que los medios nos trae adelante con Murakami para cerrar el autor del mes quiero explicarles que Haruki Murakami es considerado un autor escritor de culto el término escritor de culto es un escritor que tiene tantos seguidores que saque el libro que saque cuando abren las puertas de las librerías hay filas de filas de filas ha sido varias veces nominado para el nobel pero también hay mucha envidia hay muchas rivalidades en esto el libro el último libro del más reciente es un libro de relato se llama primera persona en singular es un libro bien interesante porque son ochos relatos que hacen saltar por el aire los límites entre la realidad y la imaginación amores de adolescencias recordados con nostalgia reseñas de jazz de discos imposibles personajes y escenas de amores perdidos los encuentros y desencuentros las relaciones frustradas la soledad la adolescencia y sobre todo la memoria del amor porque nadie podrá arrebatarnos el recuerdo de haber amado o de haber estado enamorado alguna vez en la vida asegura el narrador del relato es un narrador en primera persona que a veces podría ser el propio Murakami es entonces un libro de memoria son de tintes autobiográficos o es exclusivamente ficción el lector tendrá que decidir no se puede identificar que es realidad que es ficción a pesar que yo tengo 20 años de leer a Murakami yo escogí un cuento se llama Flor y Nata un recuerdo de un joven de 18 años que acaba de terminar el instituto y es esa época de transición para entrar en la universidad que él llama el purgatorio conoce a una joven que tocaba el piano él no lo tocaba muy bien pero da un concierto a cuatro manos en octubre de ese mismo año ella lo invita a un concierto pero cuando él llega a la dirección es un lugar inhabitado y se sienta en un parque y conversa con un anciano y él le habla del círculo con varios centros que podría tratarse de un círculo con infinitos centros sin circunferencia el anciano le dice que lo imagine intento frustrado les reitera que si se empeña acabará convirtiéndose en la flor innata aquello que dota de sentido a nuestro tránsito en este mundo cuando abre los ojos está solo el anciano ha desaparecido ese es mi comentario gracias interesante autor Romeric el autor del mes continuamos entonces con las obras a comentar Raiza Calderón Ronald Medina buenas noches felicidades ahorita por el premio de Ciga Ramos del rote fue merecido enhorabuena hoy voy a comentar con ustedes pues una novela negra que es de alimento para poder seguir describiendo la segunda parte de una discurta pública he traído sé lo que estás pensando del escritor estadounidense John Verdon voy a leerle brevemente un pasaje pequeño dice crees en el destino yo sí porque pensaba que no volvería a verte y de repente un día aquí estaba todo volvió como sonaba como se movía y más que ninguna otra cosa como pensaba si alguien te pidiera que pensaras en un número yo sé en qué número pensarías ¿no me crees? te lo demostraré piensa en cualquier número de uno al mil el primero que se te ocurra imagínate ahora verás lo bien que conozco tus secretos abre esta novela es un thriller psicológico que mantiene al escritor atento pegado al texto de principio a fin el título sé lo que estás pensando pues bueno es un título bien sugerente y el protagonista principal es el detective retirado del departamento de Nueva York Dave quien recibe un día una llamada de un antiguo compañero que le dice que lo están llamando le han enviado un sobre le han dicho que piensa en un número lo ha pensado y al abrir el sobre efectivamente es el número que está pensado aunque el asesino se debe venir muy temprano lo más interesante es que el detective debe dar con esa persona que supuestamente puede leer el pensamiento de su hijo hasta el punto de saber lo que está pensando entonces es un thriller psicológico la verdad bastante fuerte y bueno pues es el tipo de libro que quiero compartir hoy con ustedes buenas noches gracias Raixa por darnos estos aires que suena muy interesante Donald Medina Juan Aguilar y Will Mendes buenas noches a todos una vez más pues muchísimas gracias por la oportunidad la verdad es que estoy sumamente complacido de estar compartiendo este espacio nuevamente con ustedes bueno hoy yo quiero compartirles algunas nociones de dos libros que he estado leyendo este mes más que nada este que es Cuentos de la Tierra Mía que es un libro que está prologado por el grandísimo Ariel Barría Alvarado es un libro que cuenta con una compilación de cuentos de la autoría del profesor Herminzo Rovira autor chiricano un libro lleno de muchísimos relatos sumamente interesantes para mí porque están embarcados pienso yo en un lenguaje vernacular en el cual nosotros que vivimos en el interior pues podemos identificarnos fácilmente de vivencias cotidianas con un toque de muchísimo carisma de muchísima imaginación que sin lugar a dudas pues aseguran un buen rato con una taza de café y pues el otro libro que estoy leyendo que no he terminado de leer y es un libro que me encontré por mera casualidad en un afán por ayudar a un a un primo en una asignación escolar es el libro de nuestra querida Rosemary Tapia que es una vida de compromiso la verdad es que hay sentimientos encontrados después de leer lo que he llegado a leer de este libro vuelvo y digo no lo he terminado he leído poco más de tres capítulos pero sin lugar a duda pienso yo que es uno de los de las más grandiosas expresiones de un homenaje póstumo y no sé si cabe esa 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 expresión porque realmente un homenaje póstumo se da a una persona que ha fallecido y sin lugar a dudas usted ha logrado a través de sus líneas a través de cada capítulo de ese libro perpetuar la memoria de manera perenne a lo largo del tiempo de ese ser tan amado como fue su madre la verdad es que sin lugar a dudas una una lectura más íntima siento que estamos acostumbrados a leer muchísimo de lo que sale de acá de la gran Rosemary Tapia pero este es una puerta abierta de lo que sale de aquí de Rosemary Tapia y eso hace que esta lectura sea una lectura completamente diferente así que muchísimas gracias por darnos la oportunidad de disfrutarla y bueno esos han sido los dos libros que tenía para compartir este libro yo quiero hacer una acotación excelente el esposo que has hecho y yo llamo a ese tiempo el presente eterno cuando tú amas a una persona y esa persona dejó una huella en ti no hay pasado hay presente eterno gracias muy bien con el poeta Juan Aguilar adelante muy buenas noches extiendo la felicitación a la escritora ahorita Canova por su premio esta noche tengo a bien comentarle de una de mis obras como ya saben son casi ocho este año que están siendo reeditadas el libro poemario diseños del astro perdido ya está saliendo ahora en diciembre por trámites de la nueva misterio de cultura y los trámites de derecho de autor a replantearse y les voy a subir una imagen promocional donde salen unos poemas me permiten un ratito para que la vayan viendo como pueden ver allí está pues el poema sabia de diseños del astro perdido este poemario es un poco retrospectivo fue ya pues un poquito viejo pero se encarna digamos en figuras de un entorno familiar que puede ser compartido a cualquiera familia en tres partes o tres poses como si fueran algo parecido a las navidades pasadas la navidad pasada la navidad presente y la navidad futura en este caso diseños del astro perdido convoca tanto la idea de lo externo lo que está más un poquito más allá un poquito la poesía mística pero también el factor humano el factor humano en cuestiones de la cotidianidad en cuestiones del apego el apego de la persona que quizás se nos fue las personas que estando con nosotros conforman parte de nuestra existencia y la persona que el futuro viene a nuestras vidas así que les invito a futuro para contactarme y bueno si quieren compartirlo ya tiene versión digital también diseño del astro perdido este libro editado ahora en diciembre de este año ¿escuchas? sí sí bien ok ¿cuán? sí listo interesante ya saben Juan tiene los libros también para vienen tres después de este pero este ya está para antes del día de la madre ya está puesto a la venta en dirección impresa letra grande y versión digital ¿cuáles son los títulos de los tres? bueno vamos a esperar primero este ya es el primero de los cuatro este sería ¿qué? el quinto perdón el quinto de este año diseño del astro perdido es el libro de este poemario después viene uno que es versión extranjera el único que he hecho fuera de Panamá se llama Habana Bajo Techo Pisis y la hija del patrón que fue el primero de 1999 y otro que también se llama Sedona Sedona sí es bastante nuevo gracias Juan cómo no avanzamos el poeta Will Méndez después viene la crítica literaria con su obra Julie Botte sobre Romerizapia Sonia Grego hola muy buen pues esta noche me gustaría compartir este libro que fue publicado y fue presentado también en la Feria del Libro este año que se llama Cuecada Santología que fue un trabajo realizado por múltiples autores desde historias que son basadas en hechos de la vida real hasta ficción el libro contempla desde poesía hasta cuento y relato para poder resumirlo creo que les leo una parte del prólogo y serio en una sociedad caracterizada por la profunda escasez de textos que aborden temas vinculados a la diversidad de orientación sexual e identidad de género Cuecadas nace y ocupa un lugar llenando de humanidad este espacio mediante la unión de historias que narran hechos tan básicos pero tan revolucionarios en la sociedad actual como el amor la sexualidad y la identidad de personas que subyacen a las letras LG T.I.Q. Cuecadas tiene la virtud fuerte virtud de sensibilizar y reivindicar visibiliza porque muestra la esperanza sexual la reafirmación de la identidad y la vida de seres humanos que han sido arrinconados a existir en el silencio detrás de las paredes o peor aún dentro de un armario tal cual quienes actúan con valentía y heroísmo son forzados a salir atravesando en muchos casos momentos de miedo de perder de honda ansiedad de justificación recurrente a su ser de recriminación familiar y social e incluso de rechazo sentimental adentrarse a esta obra implica necesariamente conectarse con las historias testimoniales o de ficción que transmiten sus autores y autoras es inevitable no sentir a través de sus letras dolor tristeza amor desamor rechazo opresión miedo deseo encanto soledad mediante la identificación de los escritos o de la práctica de la empatía este es un prólogo escrita por Nelva Marisa Arauz Reyes el libro cuenta con tres historias por cada uno de los autores y entre ellos podemos encontrar a Ahmed Valencia a Juan a Ríos Vega quien ha publicado ensayos en revistas académicas a Rafael Alexander Quintero y al cuatro veces ganador del premio Miró Javier Estanciola ese era el libro que quería compartir gracias esta es mi compañera del taller si en la feria del libro creo que se comentó también gracias Luis por tu aporte avanzamos también tenemos a Yuli que va a comentar una obra de Rosemary Tapia Buenas noches Vida de Compromiso Semblanza a Rosa Rodríguez de Tapia 1915 1986 Rosemary Tapia escritora El sacrificio es la esencia del amor y el servicio no es opcional es algo que debemos agregar a nuestro horario aunque no nos sobre el tiempo es un deber ineludible porque el servicio es el sendero al verdadero significado de la vida Rosemary Tapia hay libros que llegan a tocarte el alma y este es uno de ellos la autora ha sabido trasladar la emoción de contar la historia al lector se viven gráficamente los instantes y etapas de un personaje emblemático que deja una huella inolvidable en el corazón al momento de realizar la lectura sentí que me habían invitado a una sala donde la escritora se ha situado frente a su madre y yo al lado derecho he sido un espectador silente mientras a ella le es narrada su propia historia los detalles e infancia de Rosemary Tapia nos permiten conocer a fondo su vida y la de los miembros de su familia nos transmite sus vivencias y anécdotas que son motivo de múltiples alegrías pero también la tristeza de ciertos eventos las escenas y visualización son descriptivas y basados en los sentimientos vividos en esos instantes lo más importante que nos deja esta escritura es la vida del personaje emblemático Rosa Rodríguez de Tapia quien evidencia una huella en cada persona que formó parte de su vida y los que caminaron a su lado la profesión en la educación se hizo apostolado en la señora Tapia su lema estaba dirigido a hacer el bien en todos los aspectos momentos y lugares que puedas y para todos porque esa es la esencia de la generosidad una vida compuesta por pequeños acontecimientos y grandes hazañas recuerdos testimonios y una gran fe en Dios el helgado convertido en sabiduría dejado en el alma del autor que la acompaña hoy día la educación como norte inicia en el hogar y la familia es el amor y fundamento del ser humano próximamente estaré ampliando lo que es el análisis de vida de compromiso con muchos más minutos lo voy a compartir en mi cuenta porque va a ser grabado y los invito a que puedan accesarla y tener una imagen más amplia de lo que es en realidad vida de compromiso aquí por el tiempo pues he reducido la ponencia por otro lado quiero expresar que he sentido una satisfacción muy grande al leer vida de compromiso porque ha tocado aspectos muy sentimentales de mi vida y he evocado recuerdos muy bonitos de mi infancia de mi adolescencia de mi adultez en el paseo que hizo Romer y Tapia por esta gran obra por otro lado este análisis lo voy a dedicar a mi abuela Beatriz Serrano de Guerra porque ella fue una mujer emblemática que su compromiso se basó más que nada en darse totalmente durante toda su vida a su familia a sus hijos a sus nietos a su esposo gracias Rosmery por permitirnos a todos los lectores sentir este amor desmesurado en esta novela vida de compromiso muchas gracias ahorita yo quiero hacer una acotación cuando yo en la estructura yo conversaba con mi madre cuando llegaba de la oficina y yo le dije a Ariel yo quiero hacer eso dice pero como si ella se fue digo no se fue entre esta vida y la otra hay un puente y ese puente es el amor podemos comunicarnos con nuestros seres queridos que se han ido y yo recuerdo que yo me sentaba frente a ella y había una silla a la derecha Judy logró sentarse en la silla a la derecha porque esa era la silla que yo tenía reservada para el lector me ha conmovido tu reseña y tu análisis más que reseña porque es un análisis muchas gracias Judy vamos a estar pendientes del análisis Judy para nosotros compartirlo acá milenio también una gran que sea parte de nuestro grupo y una misma honoraria que nos aporta mucho contenido literal gracias sonia me abrazo gracias igual la verdad nuestra querida sonia ok aquí estoy bueno el libro que le voy a comentar hoy es en italiano porque toda mi biblioteca más o menos en italiano ese es un libro que se titula adiós a estos mundos fascismo nazismo comunismo del 2003 de eso di allí generó ensayo es un libro que le regalé a mi esposo y nunca me había animado a leer pensando equivocadamente que fuese una lectura extremadamente aburrida nada de eso el libro está estructurado con una mentalidad de periodista contiene hechos históricos comentarios por los actores reales de tales eventos entrevistas a personajes de relieve que marcaron los años del siglo veinte un siglo que en las palabras del escritor vieron morir el fascismo el nazismo y el comunismo y detrás de estas tres ideologías existen millones de muertos esta estructura hace la lectura agradable interesante y educativa yo partengo por mitad de mi vida al siglo pasado y encontré relatos de hechos que marcaron la historia y la vida de nosotros finalmente pudiera firmar como naciones civiles fueron prega de criminales cínicos y despiadados es un libro para conocer recordar y nunca más olvidar voy a para terminar darle unos detallitos sobre sobre el autor para que lo conozca un poco en su viaje yo siempre lo he admirado por su integridad honradez y claridad de pensamiento y palabras periodista redactor en diarios importantes de Italia escritor de novelas trabajó con la televisora de estado y televisora privadas creando programas de divulgación y entrevistas a personajes de todos los campos su interés ideológica siempre me fascinó y merece mi absoluta admiración un colega lo llamó el más grande cronista en la historia del periodismo italiano de él hay varios libros en español si están interesados son tiene novela y tiene relato relato periodístico muchas gracias interesante son de nuestra fundadora Rosmerita pero antes vamos a mencionar los cumpleañeros del mes y felicitarlos y decíamos lo mejor lluvia de bendiciones para cada uno Will Méndez Juan Aguilar Julián usted Rosmerita Aude de Canova pero son los cumpleañeros que han reportado su cumpleaños para noviembre y diciembre bueno en nombre del programa sociocultural siembra de lectores le agradecemos a todos su presencia su participación entusiasta felicitamos a los que anunciaron libros próximos a publicar a Juan felicitamos una vez más no nos vamos a cansar de felicitar a Laura Méndez de Canova por ese gran premio de poesía infantil yo siempre he afirmado que solo los grandes escriben para los pequeños así es que a mi me dio una alegría yo le decía ahorita yo estoy más contenta que tú y miren eso ha sido una compensación al esfuerzo que ha tenido ahorita durante 16 años promoviendo la lectura cuántos premios se dan de promotoras de la lectura que no han hecho ni el 5% de lo que ha hecho ahora mente de Canova así es que todos estamos felices con ese premio y que sigan que sigan llegando las bienaventuranzas gracias gracias bueno hasta enero en diciembre descansamos recuerden feliz año feliz pasco feliz año en enero buenas noches feliz año buenas noches feliz navidad feliz navidad feliz navidad belia feliz navidad gracias feliz navidad bueno chao chao buenas noches chao feliz noche también igual y ah hoy no 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 Gracias.